La amazonía competitiva, el rol de infraestructura en el Perú. Es un consenso, prácticamente no solo en Perú, sino en todo el mundo, que una de las condiciones claves para lograr la competitividad es la infraestructura, una infraestructura adecuada a las necesidades de la población y en línea con las actividades económicas. Pero, obviamente, esa infraestructura, su planeamiento y su diseño deben tener en consideración esos criterios de sostenibilidad ambiental y social. Para esta presentación, básicamente voy a tratar de responder dos preguntas. Una de ellas es si es que la hidrovía amazónica, su diseño, consideró aspectos de sostenibilidad ambiental y social. La siguiente, por favor. Ahora sí. La siguiente. Básicamente voy a tratar de dar algunos elementos para responder esas dos preguntas. Sigue. La hidrovía amazónica incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y social y si es que este proyecto contribuye a incrementar la competitividad del ORETO. Ahora, ¿por qué competitividad? ¿Por qué yo trabajo en DART? ¿Por qué una ONG ambiental tiene que ver temas o tiene que mencionar sobre competitividad? Hablar de competitividad. Porque también es un consenso y creo que eso tenemos que reconocerlo. La competitividad es una de las claves, uno de los factores que contribuyen al desarrollo y al bienestar de la población. Entonces creo que estamos en línea con eso, pero obviamente depende de cómo lo conseguimos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Probablemente todo este contexto hizo y incentivó al gobierno sacar un documento que es muy importante que es la política de competitividad y productividad. Pienso que es uno de los documentos más importantes que ha publicado el Estado en los últimos años y me parece relevante mencionarlo en esta presentación. Siguiente, por favor. Si queremos hablar de competitividad y de sostenibilidad hay que primero sentar algunas definiciones. En el caso de competitividad he usado la que está incluida en la política. La política dice que la competitividad, en el caso de Perú al menos, es la capacidad de una nación para competir exitosamente en los mercados, utilizando eficientemente sus recursos y aprovechando sus ventajas comparativas, generando así bienestar compartido para todos los ciudadanos. Resalto las ventajas comparativas porque ventajas comparativas en el caso de Perú alude a la riqueza minera, la riqueza industrial, principalmente a los recursos naturales. Yo personalmente considero que es una definición bastante limitada porque la potencialidad del país da para más, da para generar conocimiento también, incluso en la Amazonía, pero para efectos de esta presentación nos vamos a seguir a esta definición. Siguiente, por favor. Sostenibilidad. Por ser una ONG que ve temas ambientales y sociales no quiere decir que nosotros tengamos que definir lo que es la sostenibilidad. Nosotros creemos que eso es algo que acá son elementos que se pueden considerar para esa definición, pero que esa definición requiere un consenso de distintos actores, del Estado, de la academia, sindicatos incluso, diferentes organizaciones. Algunos elementos que pueden ser interesantes es que tanto en el diseño y en el desarrollo de proyectos en general y en la economía en general, la población actual, se debe garantizar que la población actual como la futura gestione y preserve su territorio de tal forma que le permita obtener servicios ecosistémicos como agua, alimentos, vivienda, etc., valorar su identidad cultural y costumbres, mantener sus prácticas de relacionamiento comunitario y realizar o llevar a cabo sus visiones de desarrollo. Me pareció pertinente hacer esta precisión para el caso de poblaciones indígenas que se relacionan con empresas.